El viceministro del régimen interior fue quien brindó esta mañana un informe preliminar sobre lo sucedido en este atraco. Hablaba de cuatro personas fallecidas. La policía boliviana tiene además personas, policías heridos, tres policías heridos. Existen funcionarios de la joyería heridos. Existen tres atracadores, delincuentes que nuestra policía boliviana ha dado de baja. Queremos decirles que seguimos en un proceso de investigación. Tenemos el plan Z activado. Lamentamos la muerte de nuestro policía, el teniente Gutiérrez, que en un proceso, en un asalto, en un robo que estaba en curso, lamentablemente ha recibido un impacto de bala. Estamos peinando toda la ciudad para ver si no existen prófugos. Con certeza queremos decir que nuestra policía boliviana, de manera oportuna, ha intervenido en este atraco en curso y ha dado de baja a estos tres delincuentes.